En este vídeo revisaremos una metodología para calcular el diámetro de estructuras celulares esféricas que aparecen en cortes histológicos, en este caso en una fotomicrografía de médula ósea en un corte de hueso esponjoso. La imagen que está abierta en pantalla ya se encuentra calibrada. Recuerda que el procedimiento de calibración se realiza a partir de las medidas en una reglilla y después accediendo al comando analizar, establecer escala, como se indicó en un vídeo anterior. Uno distingue que una fotografía ya está calibrada porque del lado izquierdo, aparte de aparecer el ancho y el alto de la imagen, en píxeles, el espacio de color y luz de memoria, también aparece la equivalencia en micros. Para el cálculo de las áreas, se hace clic en la herramienta de polígonos con el botón izquierdo del ratón. Se escoge alguno de los adipositos uniloculares. En el caso de este ejemplo, solamente voy a seleccionar 10 adipositos uniloculares, los cuales mediré en su área, haciendo clic sobre su superficie, en su contorno, delineándolos poco a poco, haciendo clics sucesivos, tratando de mantener la forma de la célula y cerrando con el botón derecho del ratón. Una vez que se encuentra completamente cerrado el polígono, se hace clic en la letra M del teclado y aparece menú de resultados. De los resultados, el que estoy deseando obtener en esta ocasión es el área. Entonces, hago clic una vez más para que desaparezca el polígono anterior y de nuevo inicio otro. Hago clic. Uno, dos, tres, cuatro. Lo más fino y ordenado posible. Y cierro con el botón derecho, letra M y se agrega una nueva área. Selecciono otro de los adipositos uniloculares. Capturo. Inicio un nuevo polígono. Vamos a continuar hasta juntar 10 adipositos uniloculares. Van cuatro. Vamos a seguir con este. Recuerda que si alguno de los puntos queda mal, se puede seleccionar colocando el apuntador cerca de uno de los puntos, haciendo clic y manteniendo el clic hasta reacomodar la intersección. Y luego, letra M. Vamos a seguir acá. Esta parece más médula ósea roja que amarilla. Pero se tendría que estimar el área de cobertura de los adipositos uniloculares para estar seguro del diagnóstico. Vamos 7. Hacemos varios clics sobre el aproximado de la morfología. En caso de ser un trabajo formal, habría que tener el cuidado debido para mantener la aleatoriedad en la selección de las células que se están midiendo, así como tener un mayor número de campos fotografiados para asegurar el número de muestra adecuado. Aquí tengo ya las 10 áreas. Con el ratón hago clic abajo y recorro sosteniendo el botón para seleccionar todas las áreas o en el menú de edición selecciono todo y copio. En esta ocasión voy a medir los datos y los voy a pegar en una hoja de cálculo en Excel. Pego aquí. Ya tenía una numeración preparada. Y hay que anotar. Esto es el área y de este lado el perímetro. El área aparece en micras cuadradas y el perímetro en micras. Ahora, ya teniendo las áreas vamos a utilizar una metodología utilizada por Saud en esta bibliografía en la revista Aquaculture donde estaba estudiando el diámetro teórico de ovocitos vitelogénicos y previtelogénicos de una almeja según esta indicación. Los diámetros teóricos se calcularon con la raíz cuadrada de cuatro veces el área sobre pi. Es un cálculo que se llama diámetro teórico porque nosotros estamos a partir de una fotomicrografía de un corte histológico asumiendo que estas células en su estado natural son completamente esféricas. Todos estos adipositos uniloculares serían esféricos. Si la célula que estamos midiendo sabemos o intuimos que no es completamente esférica de manera natural en este caso no sería recomendable ni adecuado hacer el cálculo de diámetros teóricos. solamente para células esféricas. Entonces de nuevo esta es la bibliografía sobre la que nos basamos y en la hoja de cálculo yo solo voy a copiar los resultados dos de las áreas de este lado para aquí obtener mis cálculos o colocar bordes solo para tener un poquito de orden y entonces la fórmula es la raíz de cuatro veces el área sobre pi copiar la misma fórmula y vamos a colocar aquí el número de muestra para confirmar que son diez medidas vamos a tener siempre el promedio a la mano y vamos a tener también una desviación estándar y este sería nuestro resultado a partir del área de los adipositos no locurares de un corte de médula ósea roja tenemos estas superficies en micras cuadradas y con la fórmula de Saut de los diámetros teóricos obtuvimos estas medidas cuya media es 70 micras eso es todo más más de